El pasado 8 de julio tuvo lugar la segunda edición de Expo Ingeniería Química, una actividad académica donde los estudiantes de los últimos cuatro cursos de laboratorio de la carrera de licenciatura en Ingeniería Química presentan al público sus proyectos finales de diseño. Durante la exposición los proyectos son evaluados por docentes, asistentes de laboratorio, empresarios y gerentes del campo de la Ingeniería Química del país. Surgió la idea de por qué no hacer una única actividad donde pudiéramos como escuela mostrar a la comunidad realmente la capacidad y el desempeño de todos nuestros estudiantes. La finalidad de este evento es generar un espacio de documentación, divulgación, intercambio y aprendizaje entre estudiantes, docentes y sector empresarial a partir de los proyectos de final de curso. Bueno, este proyecto la idea fue diseñar un módulo en el que pudiéramos probar los parámetros ideales para poder producir biogás para una casa de habitación. Yo creo que todas las ideas que se nos ocurren, verdad, como estudiantes, todos estos proyectos siempre los pensamos con el fin de buscar soluciones, de buscar beneficios para lo que es la sociedad y pues parte de eso son las empresas, verdad, también, que ellos se fijen en estos pequeños proyectos y ojalá los puedan aplicar en las empresas también. Gracias a este tipo de experiencias, los estudiantes de la UCR logran presentar al país opciones y propuestas innovadoras y viables en beneficio de diferentes sectores. Una muestra más de las grandes acciones de nuestra universidad.